al uso del cubrebocas y la sana distancia. Y se está revisando en varios puntos aquí en Reynosa y checando el transporte que cumpla con eso. ¿Aquel ciudadano que tenga alguna inconformidad, a dónde puede comunicarse? ¿Qué tiene que anotar para que dé su limita? Cualquier queja que tenga un ciudadano que vea o que le haya pasado a él en el transporte público, que nos hable aquí a las oficinas, es el teléfono 8999-251083. ¿Tiene que anotar el número del transporte? Dependido, es tener una prueba más de saber qué transporte es donde iba él o donde lo vio. Si nos manda una fotografía y nos explica, pues ahí están algunos datos que podemos platicar con el concesionario del problema que pasó. ¿No hay sanciones? Hay sanciones, sí, dependiendo del problema que hay, hay sanciones. Hemos estado hablando con los dueños, que son los concesionarios. La mayoría de ellos, los operadores que manejan el transporte, se les ha dicho, se les ha dicho que hay que darles un mejor trato. También de que ellos, pues por ir manejando más cómodo, traen el radio a todo volumen. Este, pues hay que darle preferencia a las personas adultas, a los estudiantes y a cualquier usuario, ¿verdad? Pero, este, es importante que ellos lo hagan.